Fue así como se registró una carambola sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura del kilómetro 224 con sentido a la capital del estado de Puebla Para ser más específicos en el municipio de Esperanza en la localidad de San José Cuyachapa hasta este punto acudieron las autoridades quienes tomaron conocimiento del hecho Los involucrados como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento cuatro vehículos fueron los que resultaron con daños Este hecho solamente dejó pérdidas materiales, no hubo personas lesionadas y generó el cierre de la circulación en este sentido que les acabo de mencionar Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 16 de enero Y retomando la nota que les acabo de mencionar esto se registró debido a la densa neblina que predomina en la zona Ya que durante la noche de este día se registró la volcadura de un tractocamión metros más adelante Lo que generó el cierre en la caseta de Esperanza por seguridad de los usuarios Y de este punto ahora nos vamos al municipio de Tecamachalco ya que lamentablemente siguen los hechos de violencia Y es que en la junta auxiliar de la purísima de Hidalgo un joven de aproximadamente 30 años de edad fue privado de su vida Esto por sujetos armados hasta este punto acudieron cuerpos de seguridad quienes tomaron conocimiento del hecho Trasladando el cadáver al anfiteatro de Tecamachalco para efectuarle la necropsia de ley Se desconoce el móvil de este asesinato Y en el municipio de Acatzingo elementos del ejército pertenecientes a la 25 zona militar Resguardaron una toma clandestina que fue detectada en predios que pertenecen a esta zona Hasta este punto acudieron elementos de seguridad física de Pemex Quienes laboraron por varias horas sin que esto ocasionara algún peligro para la población Sin embargo los uniformados, los elementos castrenses estuvieron resguardando esta zona No hubo personas lesionadas ni mucho menos fue necesario que se implementaran otras acciones Para cerrar esta toma clandestina que sigue colocando al municipio de Acatzingo En los primeros lugares en detección de fugas de gas LP Y regresamos al municipio de Tecamachalco Ya que durante la tarde de este día se registraron fuertes vientos Lo que originó la caída de láminas También anuncios ante esta situación Se movilizaron los cuerpos de emergencia Quienes acudieron a realizar el retiro de estos materiales De algunas avenidas sin que generara alguna persona lesionada Y vamos a finalizar esta cápsula nuevamente en el municipio de Acatzingo Ya que precisamente durante la tarde de este día Se registró una persecución y balacera En las inmediaciones del barrio del Calvario Que dejó como saldo final un vehículo sobre una banqueta Y una persona sin vida de aproximadamente 30 años de edad Hasta este punto acudieron elementos de seguridad pública Quienes acordonaron la zona Minutos después personal de la Fiscalía General del Estado Realizó el levantamiento del cadáver Como en el otro caso que les acaba yo de mencionar También se desconoce el móvil de este asesinato Sin embargo este hecho generó miedo entre los vecinos De la calle 5 de Mayo y la 22 Poniente Es la información más importante que tenemos hasta el momento Los invito para que sigan informados A través de nuestras diferentes plataformas digitales Nuestra página de internet Nuestras redes sociales Que están apareciendo justamente en este momento en la pantalla Este viernes tenemos la visita en el municipio de Tecama Chalco Del gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta Así es que les estaremos llevando puntualmente la información Lo que se registre en torno a esta visita Al municipio de Tecama Chalco Lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales En nuestra página de internet También les hago extensa la invitación Para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Y estén informados en tiempo y forma de los acontecimientos Más importantes de la región de Tecama Chalco Agradezco todos sus comentarios que nos hacen llegar a través de Facebook A través de nuestro canal Y también aprovecho la oportunidad para todos aquellos que nos contactan Vía inbox y nos piden saludos Como en este caso vamos a aprovechar la oportunidad Para mandar un saludo para la familia Sánchez Suárez Que todos los días se informa a través de estas cápsulas informativas Yo les deseo un excelente viernes Y nos estamos viendo muy pronto Hasta luego